¡Uka! 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 Si tan solo supieras lo importante lo que siento Siento una furia que me enamaba por dentro La madre natural esa que no quiso tomar En el pasado de su alma es un animal Mírame los manos, mírame los pies Mírame los pies si es vos Menos en tus dedos Atenso, te siento tuas presas Paigo, te lo llevo, no te lo llevo, no te lo llevo Atenso la descanso, me siento si un día Me siento si un día Es el surto sin teatría Más bien Más bien Traigo, te lo llevo, si una radio explica Del otro una grega negra y opulada No sonreras, no pide descansos, perdidos Dejemos dar el mundo, se nos cumplió los sentidos Atenso, te lo llevo, necesito, pues De ese traje, yo quiero acudar Y el tema de la estrella Más bien 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 bien Más 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 bien